Música El día de hoy estamos empezando con el pintado del Parque de la Madre Bueno, como ven, ya estamos cambiando los colores de la gestión también y toda esta semana tenemos programado trabajar en todo lo que es la avenida Floral Sí, a partir de enero, porque estamos aprovechando la temporada de lluvias que ya se va Hemos empezado a hacer labores culturales, hemos podado el césped, los arbustos también hemos hecho trasplante de flores cosa que ya no vamos a poder seguir haciendo porque el periodo de lluvia ya se nos va entonces solamente nos vamos a dedicar a mantenimiento y lo que es pintura el acceso norte y el acceso sur también que hemos trabajado hemos priorizado el Parque de la Cultura, el Parque Mariategui, el Parque Periodista también el Parque Ramón Castilla, hemos hecho labores culturales ahí también en la Avenida del Sol, en la Avenida del Ejército y ahora vamos a dedicarnos a la Avenida Floral toda esta semana cosa que también ya se hizo el podado del césped ya tres veces en todos estos meses porque en la temporada de lluvia pues el césped crece muy rápido y parece que no se estuviera trabajando se está interviniendo en todas estas zonas ese trabajo estamos queriendo poner en puesta en valor toda lo que es áreas verdes también en coordinación con los vecinos en toda esta Avenida Floral ya se tuvo dos reuniones de acuerdo y ellos también están de acuerdo en cambiar todo el color de sus fachadas para que también se vea algo armónico a la vista entonces ellos están de acuerdo en cambiar los colores de sus fachadas para que también se les descuente en sus impuestos lo que les gustaría por favor es que nosotros estamos encargados del ornato de la ciudad también contribuyamos a eso, no solamente pidamos que el municipio se encargue de mantenimiento sino nosotros también cuidar las flores porque se ha visto en varios sitios que hemos hecho recalce y la misma población lo ha sacado y lo mismo ha pasado, un claro ejemplo, en el Parque Pino por el exceso de espumas han dañado el 80% del cerco de ceticios entonces pedirles por favor si bien es cierto, los parques son de uso público pero también nosotros contribuyamos a que se mantenga no vamos a lograr